Veamos esta amplia y bonita casa en venta en la colonia Montefresco Este, de San Pedro Sula. Sala principal con aire acondicionado y ventilador. Comedor conectado con amplia cocina con bonito mueble de madera y granito. Estudio con mueble y aire acondicionado. Pasamos a un espacio privado con habitación, medio baño, bodega y área de lavandería. Seguimos al segundo nivel. Amplio ventanal y lámpara decorativa. Espacio para sala pequeña o estudio. Dos habitaciones secundarias con aires acondicionados y baño compartido. Amplia habitación principal con walk-in closet y baño. La casa tiene finos acabados que incluyen piso de porcelanato, techos con diseños en tabla yeso, cortineros, closets y puertas de madera y detalles de mármol. Pasamos a ver el amplio patio con espacio para construir más habitaciones o apartamentos. Estacionamiento techado para cuatro vehículos conectado al patio trasero. Contáctenos. Contáctenos.